En partido difícil que se termina escapando sobre el final, ¿cuál es la sensación que queda? Sí, yo creo que un partido como el que no habíamos imaginado, es un equipo que juega muy bien la verdad, que por eso está donde está, si bien creo que el partido arrancó muy parejo en un inicio, donde conseguimos el gol, después lo lograron empatar, como sabíamos, tenían sus armas también ellos, y después de la expulsión creo que se desvirtuó totalmente el partido. La verdad que triste, dejamos todo, intentamos llevarnos a que sea un punto de acá, una cancha difícil, se nos decapó sobre el final, ¿qué va a ser? ¿Qué sentís que le faltó hoy a Luis para sumar algún punto? No, yo creo que nos faltó, yo considero que nada, considero como te dije recién, que fue un partido totalmente desvirtuado después de la expulsión, que no sé si fue o no, la tendría que ver después, eso es tema aparte, son cosas que pasan, y a partir de ahí tuvimos que plantear un partido, que no es lo que habíamos trabajado en la semana, creo que lo hicimos de buena manera, se nos decapó al final como te dije recién, pero faltar no, yo creo que si jugamos así, con esta actitud y con esta entrega, los resultados van a ser más positivos que negativos. Mariano, te pidió que estuvieras bien contra la raya, que fueras al fondo, ¿cómo sentís que fue tu partido en relación a lo que habían preparado? Sí, en un principio sí, bien por la raya, como me pide que juegue él, cuando pueda presionar al central que lo haga, al lateral también, pero sobre todo bien por la raya, descolgado allá para alguna contra o alguna salida rápida. Después, bueno, mi tarea fue otra, una vez expulsado, mi tarea fue otra, guardé que viene, pero considero que en un principio tuve un partido bien, bueno, digamos, difícil, la verdad que jugaban muy bien, pegaban mucho, era un equipo duro, se sabía que era así, y después, bueno, nada, me dieron la mano al equipo, si bien no soy un defensor nato, es la realidad, intenté hacerlo desde la actitud y desde la entrega, y nada, seguí trabajando. Bueno, para cerrar, quizás quedaron un poco lejos, perdieron una chance de prenderse en el top 3, ¿cómo queda el equipo anímicamente después del partido de hoy? Sí, sí, para ahí sí quedamos un poco lejos, venimos de dos victorias consecutivas también en la realidad, y estoy seguro que estamos muy cerca de lo que queremos conseguir, que son otras victorias, sumar triunfos, sumar puntos, quedan partidos todavía, no muchos, pero quedan, nuestro objetivo es estar en el reducido, lógicamente, lo más cercano a los dos primeros puestos, que sí, por ahí se alejaron un poco, es la realidad, y nada, vamos a seguir peleando, esto es Goal Boy, vamos a salir a pelear en todas las canchas, así que a entregar todo.